que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado. Es más, se los voy a decir. Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna. Y de quiénes resultan responsables en Estados Unidos. Estoy viendo porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Ay, sí, lo que tú digas, alta gracia. Y esto tiene que quedar muy claro. Y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje, un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares y víctimas de la guerra que desató Calderón. Sí, cómo no.